¿Qué tan sencillo fue el trámite para solicitar un crédito de nómina? Es muy rápido, o sea, lo puedes hacer desde el cajero. De hecho, ahí te dice, tienes un crédito de nómina preaprobado de 60 mil pesos, ¿lo quieres sí o no? Tú dices que sí, o sea, ya te aparece el dinero en tu cuenta. Entonces, no es nada difícil agarrarlo, de hecho, no te hacen burro de crédito, no saben si, o no investigan si tienes, o estás pagando otro crédito de Infonavit, no te piden nada, en realidad sí. ¿Lo necesitas? Vas. Entonces, sí que llegas con el dinero, pero pues ahí está el tema, ¿no? Con las cosas de interés. Sí, 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 sí.